Bienvenido a Masterclass Photographers, la escuela de fotografía y producción audiovisual más grande de habla hispana, que desde su fundación ha sido la inspiración y el impulso de muchos profesionales que hoy viven de su pasión. Actualmente, con la nueva modalidad de formación en línea, contamos con increíbles cursos en los cuales podrás aprender de los mejores fotógrafos y videógrafos reconocidos a nivel mundial. Encontrarás cursos completamente gratis que te permitirán conocer los diferentes rubros de la fotografía para poder decidir y especializarte en uno de ellos con nuestros planes de formación intensivos. Tenemos cursos desde fotografía de newborn, fotografía de boda, photoshop, técnicas de iluminación, producción audiovisual, fotografía de maternidad, fotografía gastronómica y mucho más. Con las distintas formas de aprendizaje que tenemos para ti, podrás unirte a los cursos de fotografía en vivo con los ponentes y obtendrás acceso a clases grabadas por tiempo ilimitado para que puedas estudiar a tu propio ritmo y en cualquier lugar. En cada curso se llevan a cabo ejercicios y prácticas totalmente en vivo en los que podrás apreciar a detalle el flujo de trabajo de un fotógrafo profesional y resolver todas sus dudas en tiempo real. Al finalizar, obtendrás un diploma que acreditará tu preparación profesional con nosotros. Además, podrás unirte a nuestro directorio de fotógrafos profesionales que te ayudará a posicionarte como fotógrafo destacado en tu ciudad. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad y convertirte en todo un profesional de la fotografía? Masterclass Photographers, especialízate en fotografía y vive de tu pasión. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Estamos empezando este tercer día de Expo Photo Masterclass Live 2021 y como están viendo, estamos decidiendo pasar algunas presentaciones por la fanpage públicamente. Estos vídeos nos van a estar disponibles siempre, así que aprovechenlos y dar también ciertos avisos de que estoy aquí. El grupo donde tenemos todas las conferencias desde que empezamos todas las clases se llama Expo Photo Masterclass Live 2021 como lo están viendo acá. Ahora vamos a pedir a Leslie y a Rebeca que nos están apoyando a moderar que por favor vayan poniendo los links del evento. Por acá se me metió un audio. Ahí está. Que vayan metiendo los links del evento y sigan a Expo Photo Masterclass. Otro aviso que tengo que dar también va a ser que en la cuenta de Instagram, en Masterclass Photographers, hay un apartadito aquí que se llama Giveaways, ¿vale? En esto historias destacadas. Entras aquí y aquí vas a estar viendo todos los Giveaways, todas las dinámicas que hay para ganar desde un diplomado de marketing digital, que es el que yo imparto. Está un curso de fotografía de viajes con Trippin México, una cámara con Tecnoplanet, horas de estudio con click. Hay un montón de Giveaways que estamos pasando por acá, ¿vale? Te puedes ganar un baby posting bag con valor de 425 dólares. Profoto está regalando productos por valor de 400 dólares. En fin, hay un montón de dinámicas que puedes entrar aquí y seguir todo lo que tiene que hacer. Igual ahora hablaremos de la dinámica que vamos a tener con Marce Cantu. Y sin más, no sé si nos puedan enfocar para en lo que cambio a la presentación. Y Mercedes, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues hoy empezamos fuerte. Va a estar con nosotros Marcela Cantu de Mostaza Photography. Ya es una ponente que ha estado con nosotros durante muchos años y estamos muy contentos de abrir el día de hoy con ella. Hoy, bueno, queremos pedir antes que nada, también antes de presentar a Marce, que nos compartan. Tienen ahí todas las redes sociales de Masterclass, Instagram, Facebook, TikTok, para que vayan a seguirnos. También si hacen alguna historia que nos etiqueten para poderla repostear. Y sobre todo, utilicen nuestros hashtags y compártanlo con sus amigos. Además, te puedes volver embajador del evento. Hemos hecho unas postales que también las están viendo aquí en pantalla. Link, pero lo vamos a ir compartiendo paulatinamente en los comentarios, donde te puedes descargar esta plantilla y poner el link para que la gente se una a estas transmisiones que vamos a tener en directo todos los días hasta el día sábado y van a tener disponibles para que las puedan ver en On Demand, como se llama así para hacerlo más pro. Las van a poder ver todo este mes y van a poder participar en las dinámicas y en los descuentos, algunas hasta el domingo, otras hasta el lunes y hay marcas que van a estar con descuentos todo este mes de octubre. Así que, por favor, síganos y agradecer a todas las marcas patrocinadoras, ¿cierto? Sí, sí. A todos, la verdad, muchísimas gracias por un año más estar aquí con nosotros, apoyarnos y confiar en este proyecto. Así que, muchísimas gracias. Gracias y también tenemos que agradecer muchísimo a Click, que es donde estamos hoy, bueno, toda esta semana, ¿verdad? Estamos aquí metidos haciendo las transmisiones. Click es un estudio, bueno, es un estudio, cabina de audio, tienen muchísimas instalaciones, está aquí en la Ciudad de México. De hecho, pueden rentarlo y les van a ofrecer de todo, estudios fotográficos, cabina de audio, bueno, un sinfín de cosas que pueden realizar aquí. Y vayan a seguirlos a las cuentas porque tienen una dinámica súper buena. Así es. Están regalando 20 horas de estudio fotográfico para que tú vengas y pruebes las luces. Aquí tenemos equipos de Godox, equipos de Elinchrom, Manfrotto, Rebotadores, BeautyDisc. Tenemos un montón de producción, hemos hecho una alianza, Masterclass Fotógrafos y Click. Y nosotros hemos traído aquí todo nuestro equipo con el que trabajábamos y hacíamos los talleres. Y puedes venir aquí a tener una hora de estudio y probar todas esas luces. Y además, próximamente haremos shootings. Tienes esa dinámica, tienes que irlos a seguir. También se va a colocar ahí la dinámica de Click MX, que consiste en seguirlos en las redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y subir una captura de que los está siguiendo, creo, para que entre toda la gente que lo haga van a sortear 20 horas de estudio y van a salir 20 ganadores el miércoles 20 de octubre. Los invitamos también a eso. Y el día de hoy, ¿qué tenemos en el itinerario, Mercedes? Pues hoy, como les había dicho, empezamos con Marce Cantú, con una conferencia de Newborn. Vamos a estar luego con Pablo Haro, que nos va a hablar sobre la fotografía de alimentos. Y luego vamos a tener una conferencia con Escandia de finanzas, que es algo que a todos nos interesa saber, cómo cuidar ahí los ingresos. Luego vamos a tener un shooting totalmente en vivo con Jorge Lara de iluminación. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Y también vamos a tener otro shooting en vivo con Vero Esqueda de fotografía de alimentos. Luego vamos a seguir con una conferencia con Pablo, junto con Sony, que nos va a hablar un poquito del tema audiovisual. Otra más con Rob, de BenQ, que nos va a hablar sobre la importancia de tener un buen monitor calibrado y con todas las configuraciones. Otra más con Gastón, junto con Sony, que nos va a hablar sobre la iluminación. Creo que también va a haber un shooting. Y pues ya, con él cerramos el día. Un día bastante lleno, muchísimas conferencias. Tómenle captura de pantalla si no se quieren perder de ninguna. Ahí vienen los horarios para que nos acompañen todo el día de hoy. Así es, impresionante el itinerario. Así que disfrútenlo y vamos a empezar con Marce Cantú. Mercedes, ¿qué nos puedes decir de Marce Cantú que tantos y tantos talleres también ya ha dado con nosotros en Masterclass? Sí, pues es una de nuestras ponentes estrella de recién nacido de fotografía de Newborn y de Smash Cake. Hoy nos va a hablar sobre todo del Newborn. Vamos a estar con ella. Y bueno, es una fotógrafa que ya ha estado con nosotros durante muchísimos años. Han pasado muchos alumnos en sus talleres y estoy segura de que todos los que quieran aprender más sobre las técnicas del recién nacido van a aprender muchísimo en la conferencia que nos tiene preparada hoy. Y también tenemos cursos con ella, ¿verdad, Mercedes? Sí, tenemos un curso de recién nacido. Ya es, no sé, creo que vamos como por la quinta edición en vivo por Zoom de este tipo de talleres. Están yendo súper bien. Ahí tienen un código de descuento que lo pueden aplicar en la página web. Ahora ahí sí nos ayudan a ponerles el link del producto. Pueden aplicar el código que es MARCE500 y les va a hacer un descuento. Y sobre todo lo más emocionante es que se lo pueden ganar. También. También tenemos otro sorteo. Así que ahí vienen los pasos a seguir. Es súper fácil. Tienes que seguir la cuenta de Masterclass, Mostaza Photography, que es como está Marce Cantú en redes. Seguir esas cuentas y en el post que hay en el Instagram de Masterclass solo debes de etiquetar a un amigo y poner por qué te gustaría ganarte este taller. Pues vamos a dar paso a la siguiente conferencia con un video. Damos la bienvenida a Marce y comentar que varias cosas. Hay un botón que dice compartir, sobre todo porque ya lo están viendo público, que ayuden a compartir el evento. Es totalmente gratuito. Es una información de mucho valor. Lo único que estamos pidiendo a cambio es que nos ayuden a compartir y también nos pueden ir dejando sus preguntas. Que tengan dudas durante la conferencia que va a dar Marce Cantú. Y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Y si no hay en el chat, pues iremos contestando todo lo que podamos. Va, entra video. ¡Gracias! 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 Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Marce, bienvenida, bienvenida de nuevo a Masterclass Photographers. El escenario es tuyo completo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, chicos. Una vez más aquí con ustedes, con la familia de Masterclass. No podemos vernos en persona como hace dos años que tuvimos la oportunidad de estar también en el Masterclass, pero les mando un beso y un abrazo grande, grande a ustedes, a todo el equipo de Masterclass y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. No veo... ¿Dime? Por ahí nos habías pasado un vídeo, creo, me está comentando producción, que teníamos un vídeo que querías que pasáramos antes de la conferencia, ¿cierto? Digo, si se puede y la gente de producción dice que está bien, podemos pasarlo en medio de las diapositivas. Perfecto. Tú nos avisas cuándo y tenemos el vídeo preparado. Te dejamos con la conferencia y, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que no veo es el chat. Igual espero que ustedes me consulten las preguntas o así porque es lo que no estoy viendo, pero podemos comenzar. ¿Qué no hay más? Te dice, bueno, es que nada más le picas un botón, no tiene nada de difícil. Debe ser bastante sencillo tomar fotografías. ¿De verdad te quieres dedicar a la fotografía? ¿No te vas a morir de hambre? ¿Cuántos comentarios hemos recibido al respecto? Y, bueno, hablando sobre la fotografía de recién nacido, hay gente que tiene un mal concepto que te dice, oye, pero pues es que qué tan difícil puede ser tomar las fotos a un bebé porque realmente el bebé se la pasa dormido, no se mueve, es lo más sencillo que puede existir, nada más de que lo acuestes y le das clic, ¿no? Entonces, a ver, aquí estamos viendo, sí estamos viendo mi presentación. Entonces, realmente no es tan sencillo como uno piensa, no nada más es un clic, es conocer a tu cliente. En este caso, pues tu cliente puede ser los papás que te hacen el primer contacto donde quieren tomar fotografías para su bebé, pero realmente el primer contacto es con los papás, pero realmente el cliente final es el bebé y tienes que aprender a trabajar con él para poder tener una sesión exitosa porque es totalmente una mentira que de vez se la pasa dormido y nada más lo acuestas y se puede hacer las fotos. Realmente hay todo un proceso detrás de eso, pero bueno. Es una pequeña introducción. Voy a empezar a presentarme para la gente que no me conoce. Soy Marcela Cantú, soy mamá de dos pequeños que la verdad ellos me han ayudado y me han enseñado tanto a conocer un poquito todavía más a los bebés, un poquito más a los niños. En lo profesional, soy licenciada en diseño gráfico y también tengo una segunda carrera que es licenciada en ciencias de la comunicación con la acentuación de mercado técnico. O sea, sí, tengo dos carreras concluidas. Tengo 17 años siendo fotógrafa porque esta profesión yo la aprendí en la escuela cuando comencé mis estudios. Hoy, el día de hoy, yo cumplo ocho años con el estudio de Mostaza Fotografía especializado completamente en fotografía de maternidad, de recién nacido, de smash. Pero esto no empezó desde el día uno con la sesión de recién nacido. Como todos los que van iniciando, los que ya tienen tiempo, me comprenderán que cuando uno empieza, bueno, le hace de todo y quiere hacer fotos de arquitectura, de fauna, de niños, de bodas, de parejas. Bueno, estás como que explorando todas las variantes que hay. A ver con cuál te sientes más a gusto, cuál es la que más te gusta, la que te llama la atención, con la que te defines, con la que le tienes paciencia. Con ese tipo de fotografía que tú dirías, podría hacer todo esto toda mi vida y no me cansaría. Y es más, inclusive lo podría hacer sin que me paguen y yo estaría feliz. Entonces yo en ese buscar de la fotografía, bueno, hice fotos de producto, hice fotos de maternidad, hice fotos de 15 años. Y la verdad es que lo que pensé es que me tengo que definir por algo. Pero a mí siempre me han encantado los bebés. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría, o me hubiera, cuando antes de definir una carrera, yo decía, bueno, es que si yo soy ginecóloga, podría trabajar con bebés. O si soy pediatra, podría trabajar con bebés. O de plano enfermera de cuneros, porque yo podría cargar bebés todos los días, toda mi vida, y yo sería feliz. Entonces me encantan mucho los bebés, me gustan mucho los bebés. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo yo que dije, me voy a tratar de especializar en la fotografía de recién nacido. En aquellos años la verdad es que era muy difícil conseguir capacitación, era muy difícil tener acceso como ahorita la tenemos y que tenemos el acceso literal a un solo clic ahí en nuestra computadora, desde la comodidad de nuestra casa, desde nuestro estudio podemos capacitarnos. Y la verdad es la ventaja de esto, de las redes sociales que nos dan una proyección y que nos podamos compartir con ustedes todo lo que a nosotros nos ha llevado tanto tiempo ir perfeccionando y aprendiendo. He retratado cerca de mil recién nacidos, la verdad es que ya perdí la cuenta, pero sé que son más de mil. Entonces, algo les debo de conocer, les conozco algunos trucos, sé que van a ser, a veces, como puedo decir, puedo anticiparme a las acciones que van a tener los bebés. Y eso les va a empezar a dar seguridad a los papás el momento de trabajar con los bebitos. Aquí les quiero compartir la primera sesión que hice en toda mi vida de un recién nacido. Esta bebita tenía dos semanas de nacida, era la hija de una amiga. Yo había visto fotografías en internet, pues de otras personas normalmente son extranjeras. Aquí en México no había mucha información, no había muchas referencias, pero yo compré telas en una tienda que venden telas. Obviamente compré para poner un fondo, para poner como un piso, un tapete, compré una tela como de peluchito, usé dos luces y la acosté. La acosté con accesorios que la mamá tenía, que le quedaban enormes. Y yo estaba intentando hacer fotografías de recién nacido. Me daba muchísimo miedo lastimarlas. Y ustedes se pueden fijar en las fotos. Está literalmente acostada y lo más que llegué a hacer es, le puse una mano en el cachetito y fue ya todo. Y ya el resultado final, esa fue de las más decentes, porque las demás, pues la verdad no están tan bonitas. De hecho, para las personas que no me conocen o no tienen, me acaban de conocer o que no me siguen en las redes sociales, ahí tengo un canal de YouTube y ahí tengo un video donde dice, reaccionando a mis primeras fotos, ahí explico todo lo que hago y muestro más fotografías de esta sesión. Pero la verdad no los quiero aburrir con eso. Quiero enseñarles cuál fue mi primer cliente pagado. Yo me sentía, bueno, la mejor fotógrafa. Yo vivía en una ciudad muy pequeña donde realmente nadie hacía esto. Si en México era difícil buscar encontrar personas que hicieran esto, todavía en la ciudad donde yo vivía, que es una ciudad muy pequeña, todavía era menos. O sea, si en México había pocas, en esa ciudad no había nadie más que yo. Y ahí, si ustedes se fijan, ya tenía un poquito más de noción de cómo trabajar con un bebé. Si ustedes ven en la primera foto que me tomó la mamá detrás de cámaras, yo ya estaba usando como una almohada o un colchón, que era el colchón de mi sala. Yo cada vez que tenía una sesión con un bebé, yo quitaba el colchón de mi sala, ponía un portaciclorama y ahí colocaba la tela como si fuera un fondo. Ahí yo tenía una noción de poner un piecito atrás de la rodilla, de poner la manita abajo del cachetito, de las manitas abajo del mentón. La coronita que tiene la bebé, esa yo la hice, fui a la misma tienda de telas, compré la orilla de las que se usan en las cortinas y le puse un alambrito y yo hice ahí una coronita que es como mi pro. Y aquí me gustaría que la gente de producción pudiera mostrar el video porque realmente todo este tiempo ha sido una evolución de años, de constante aprendizaje y la verdad me encantaría que vieran la parte actual de lo que ahorita hago. Si producción me puede apoyar con eso. ¡Suscríbete! 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 Bueno... Aquí sigo. Como ven, este video prácticamente es contemporáneo, ¿no? Lo hemos grabado en tiempo de pandemia. Y tengo tantas imágenes porque grabamos para YouTube constantemente. Hacemos dos videos por semana, publicamos dos veces por semana. Y constantemente me gusta estar mucho compartiendo información sobre mis sesiones, en qué problemas me enfrento, cómo es que yo me di cuenta, cómo lo resolví, para poder apoyar a muchos colegas que realmente cuando yo comenzaba no había mucha información. Y la poca información que había era en inglés. Entonces yo sé que, o sea, yo hablo inglés, pero a veces me dificulta un poco el idioma. A veces hay términos que no los entiendo. Y eso es poco a poco te lo va dando la experiencia, el tratando de querer salir adelante. Si te gusta algo y si te apasiona algo, luchas por eso. Entonces, el estar ahí como retándote a ti mismo y estarte superando es lo que me ha llevado a hacer todo esto pues para poder apoyar a más colegas como ustedes. Y bueno, en esta foto que estamos viendo aquí, es una... De hecho fue en un masterclass, en una clase de masterclass que hicimos. Si ustedes se fijan, tengo un asistente que está sosteniendo al bebé. Estoy yo con la cámara. Y hay otra persona, que es la persona que se le ve en la cabeza, que está grabando y bueno, más la de la foto. Porque también me gusta que vean todo lo que conlleva, ¿no? O sea, una persona ve a un bebé desnudo, con un gorro simple, sencillo, sin nada. Pero realmente hay todo un equipo de producción atrás de cada bebito. Justamente el día de ayer estuve trabajando con trillizos y éramos como cinco personas trabajando con los bebés. De hecho, le comenté a la chica de video que integrar algunas escenas. Igual pueden verlas, están en historias destacadas en Instagram. Y bueno, no nada más es trabajar con recién nacidos. También es trabajar con papás. También es trabajar con hermanos. En este caso, en esta foto, la hermana tiene 15 años. El hermanito tenía como unos 10 años. Y la bebita. Entonces, es también saber posar. Saber posar al bebé. Porque recomendamos que un recién nacido no posa. Entonces, el recién nacido lo tienes que posar. Y tienes que posar a la mamá. Y tienes que posar a los hermanos. Y tienes que saber posar a los papás. En esta foto, yo les quiero comentar qué es lo que yo veo al momento de estar posando una fotografía con un bebé en brazos. Yo lo que estoy viendo es que no queden huecos entre ellos y poder hacer una armonía visual creando un ambiente que envuelve al bebé. En este caso, la niña abraza al bebé. Entonces, está envolviendo y está dando protección visualmente. Eso da protección. Envuelve con sus brazos al bebé. Todo en color nudo, color muy natural. Y el hermanito abraza a la hermana. A pesar de que es más pequeño, aquí representamos la protección del hermano, de la hermana mayor, la unión del hermano con su hermanita. Entonces, visualmente, eso te da algo a tus fotos que les puede llamar la atención, que a la gente le guste, que a la gente dice, es que no sé qué tiene tu foto, que la hace diferente a las demás fotos. Y son los trabajos envolventes, son esas líneas envolventes. En este caso, trabajamos mucho con los brazos, totalmente que sean completamente sin ropa, brazos completamente desnudos. El niño traía jeans, la niña traía una blusita color nude, color carnita beige, pero sí trabajamos mucho lo monocromático porque lo que quiero hacer es resaltar a las personas, no tanto la ropa. En este caso, pues no estoy trabajando con algo fashion, estoy trabajando con la vida, con sentimientos, con la ternura, con todo lo que te pueda transmitir un recién nacido. Pero para poder hacer esto, hay que entender, habíamos dicho al principio, hay que entender y hay que conocer al bebé. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo con un bebé, Marcela? Si yo no conozco al bebé, si yo nunca lo he cargado, si yo no sé si llora porque llora, si yo no sé si trae cólicos, si yo no conozco al bebé. Bueno, aquí te voy a explicar cómo puedes conocer a tu cliente o cómo es que yo veo y puedo leer a los bebés y puedo anticiparme con las sesiones y eso te va generando confianza en el cliente. Bueno, hay que conocer que el bebé, el tacto que tiene más desarrollado es el sentido, es el tacto, es el sentido más desarrollado. ¿Por qué? Recordemos que el bebé está en el vientre y cuando está en el vientre, está en agua. No hay nadie que lo toque más que agua. Está él solamente hecho todo contenido, hecho bolita, ¿no? Entonces, cuando él sale al exterior, pues su piel es más sensible y todo, todo, todas las estimulaciones que agarras, toda su piel, que es el órgano más grande que tenemos, lo hace más sensible y más vulnerable a los movimientos. Por eso es que tenemos que trabajar con movimientos muy lentos, muy suaves, tenemos que, al momento de tocar lo que sea muy delicadamente, siempre lo pongo como ejemplo como si estuviéramos tratando de desactivar una bomba. O sea, si lo quieres, si lo tocas fuerte, esa bomba se puede llorar y si quita la mano rápido, esa bomba puede llorar. Entonces, necesitamos hacer tactos o movimientos muy suaves. Los sonidos graves siempre le dan consuelo. ¿Por qué? Porque cuando la mamá hablaba o cuando el papá hablaba y el bebé estaba en el vientre, no escuchan como nosotros escuchamos. Recordemos que hay filtros de piel y hace que las voces o que los sonidos los escuchen más graves. Por eso cuando hablamos o tratamos con un bebé y le hacemos mmm, son sonidos graves o a veces yo suelo hacer un mmm y eso los relaja cuando ya andan muy estresados. Los bebés ya tienen para cuando nacen, antes de que nazcan, ya tienen la capacidad de reconocer la voz de la mamá o el papá o de toda la gente que los rodea. Ese sentido del oído se desarrolla desde que está en el vientre y él tiene esa capacidad de escuchar. Por eso es que hay sonidos como sonido blanco y que más tarde lo vamos a ver, es que ellos los trae tranquilidad y consuelo. Ellos también saben distinguir entre la luz y la sombra y no logran enfocar con claridad. Cuando una mujer está embarazada todo lo que son los pechos de la mamá y los pezones de la mamá se empiezan a oscurecer y se empiezan a ser más grandes porque el bebé como no ve bien tiene que distinguir a mamá donde está. La distingue por ese contraste entre luz y sombra y la distingue por el olor porque recordemos que él tiene los sentidos bastante desarrollados más de lo que un bebé más grande o un niño promedio los tiene. Entonces, es que él distingue sombras, manchas y es por eso que la piel o la piel de la mamá y el cuerpo de la mamá se adapta al bebé. El cuerpo humano es maravilloso y más cuando una mujer trae a la vida a un bebé. es muy sensible al ritmo y lo remotan a la estancia en el útero. ¿Por qué es tan, para ellos tan a gusto y tan común y tan cómodo el que le des palmaditas, ¿no? Se han visto que cuando trabajamos con bebés o cuando alguien está con bebés siempre le está dando palmaditas en las pompitas o le da palmaditas. Las palmaditas en la espalda es más normal porque lo queremos repetir, porque no queremos que traiga gases, pero cuando lo intentamos dormir también damos palmadas porque cuando la mamá normalmente va caminando durante su día, pues ese trote de sus pies lo va meciendo, es un rebote que lo va meciendo entonces siente como si estuviera trotando. Por eso es que en las noches el bebé normalmente está más activo y los días está dormido porque ellos traen el horario volteado. Recordemos, ese trote lo está meciendo, lo está arrullando y en la noche como mamá está acostada no hay nadie que lo esté arrullando por eso es que trae toda la fila y es por eso que los bebés nacen con el horario volteado. Por eso cuando le hacen las palmadas lo remotan al vientre recordando cuando mamás estaban moviendo. Los bebés normalmente duermen entre 18 a 19 horas al día por eso es que también las sesiones son un poquito más fáciles de realizar con bebés completamente recién nacidos. Un bebé recién nacido es lo ideal es entre los desde que nacen hasta los 15 días de nacido ya después hasta el mes tratando de hacer sesiones. Cuando hay bebés prematuros se puede hacer con bebés más grandes como un mes y medio o dos meses depende del nivel de qué tan prematuro era pero también hay ciertas cosas que se pueden hacer pero hay otras cosas que no se pueden hacer dependiendo de la edad de la flexibilidad del peso y la medida del bebé. Su alimentación siempre va a ser variada entre dos a cuatro horas lo ideal. Hay bebés que están comiendo de una hora una hora y media media hora esos bebés que comen cada hora son bebés que no están siendo completamente bien alimentados o sea que si el bebé está comiendo una onza y se está despertando cada media hora es que realmente se está quedando con hambre y el sueño le gana y no termina de comer porque lo ideal es que sea de dos a cuatro horas no importa si es lactancia mixta o lactancia exclusiva o es con fórmula. Bueno aquí tengo un ejemplo de fotos de cuatrillizos también el detrás de cámaras está en YouTube o también lo tengo en Instagram ahí lo pueden ver esta sesión me tomó como cuatro horas hacerla son bebés de un mes y medio de nacidos nacieron obviamente prematuros son dos niñas que son las que están al centro ellas son las niñas y esos son los niños hasta el día de hoy ya tienen un año ya les hice el smash cake se me pasó el tiempo de volada muy muy rápido y realmente para hacer esta foto necesitamos hacerla con tres personas nos tardamos una hora en hacer esta foto fue la única foto donde les quitamos el pañal en esta foto como dos o tres bebés hicieron pipí todos comieron todos lloraron y la verdad quedó un buen resultado cuando trabajas con múltiples lo complicado es que se coordinen todos son tienen una coordinación de que uno llora y otro se despierta entonces es muy complicado pero aquí lo que con lo que vas a tallar es coordinar a todos que todos duerman al mismo tiempo también lo difícil de trabajar con múltiples es que el movimiento de uno le molesta al otro también son muy solidarios de que si uno llora el otro aunque no lo hayas movido porque el hermano lloró le da sentimiento y llora aquí lo que me ayudó bastante es que un bebé estaba completamente dormido entonces es como si hubiera tenido triates no cuatro yices porque uno le pasó de noche la sesión nada más estaba batallando con tres y otro reto de trabajar con múltiples son los planos tratar de que los ojos queden en el mismo plano para que el enfoque te quede bien que puedes trabajar un enfoque de 8 de apertura de 8 de 10 para tener todos enfoco pero ustedes sabrán que entre más luminosa sea la foto se va a ver más linda a ver regreso entonces aquí también la forma de cómo se va a iluminar la toma también hay que revisarla bien al momento de trabajar con múltiples sobre todo cuando tenemos caras en diferentes direcciones también este lo hace un poco complicado pero nada más de revisar bien que la luz ilumine completamente sus rostros y no haber complicación este esquema de iluminación fue a una sola luz vamos a hablar sobre los reflejos de un recién nacido bueno ellos cuentan con ciertos reflejos que forman parte de su sentido de supervivencia todos los bebés que nacen nacen con con estos reflejos todos tuvimos y pasamos por estos reflejos uno es el reflejo más natural que es el reflejo de succión cuando hay un bebé que no sea prematuro y que no tiene el reflejo de succión no lo pueden dar de alta porque no se puede alimentar y tienen que alimentarlo por sonda o con cucharita y explica o sea no se puede es muy complicado entonces tiene que el bebé madurar para que pueda tener ese reflejo de succión y pueda ser alimentado sin problema también tiene un reflejo de búsqueda todos todos conocemos a los bebés que nada más le pasamos la mano alrededor de la boca y el bebé automáticamente va a estar intentando buscar la comida no sea mamá sea el biberón también hay bebés que son muy inteligentes que le puedes poner un biberón y le puedes poner a mamá y el bebé siempre va a tender a voltear del lado de la mamá me ha pasado también en plena sesión que ya me toca foto con mamá el bebé aparentemente está bien dormido se lo doy a la mamá y el bebé siente la piel del mamá siente el olor siente el calor de la mamá y él con los ojos cerrados puede voltear a buscar a mamá entonces ahí tengo que parar las sesiones y le sabes que tu bebito tiene hambre dale de comer y una vez que ella coma lo volvemos a intentar porque un bebé con hambre es un bebé que no coopera también tienen el reflejo de posición palmar de reflejo de presión palmar ahorita vemos cómo posicioné la luz en la foto de los cuatrillizos el reflejo de presión palmar es cuando el bebé normalmente baja este dedito y automáticamente estos deditos se bajan ok hace ese tipo de reflejo y esto lo hace automáticamente con las dos manos y no tienen ustedes una idea de lo fuerte que pueden llegar a ser esos deditos de verdad con lo que más batalla uno en una sesión de recién nacido es trabajar con los deditos de las manos del bebé cuando un bebé está completamente relajado que el bebé ya se durmió que no está ya está desconectado su cabeza del ambiente entonces esta manita puede aflojarse y podemos trabajar con la manita o podemos sacar este dedito y estos deditos automáticamente quedan completamente flojitos reflejos de brazos de cruz o el reflejo moro el reflejo moro es cuando dicen el bebé se asustó el bebé se estremeció lo mueves bruscamente y el bebé automáticamente lo que va a hacer es que va a abrir sus brazos y va a hacer un movimiento algo así inclusive hasta los pies los puede estirar es el reflejo moro es el reflejo a estímulos bruscos por eso cuando trabajamos con recién nacidos siempre tenemos que tenerlos compacto piernas dobladitas brazos dobladitos para que ese reflejo no se active cuando un bebé se asusta muchas veces el bebé se puede se puede llorar se puede despertar y que un bebé se despierte y pueda regresar otra vez a un estado de sueño y de dormir profundamente pueden pasar desde minutos hasta horas así que procuro que durante toda la sesión el bebé esté completamente este compacto para que pueda mantenerse el mayor tiempo posible de dormir el reflejo cervical tónico asimétrico es un reflejo que casi nunca se habla de eso pero hay poses en donde tú puedes ver ese reflejo ellos se sienten muy a gusto cuando su carita si está de lado entonces sus extremidades deben estar completamente dobladas como es el caso de pompa arriba igual si sale una foto de pompa arriba lo revisamos pero es cuando la pierna está doblada y el brazo está doblado en la misma dirección de su cara y la parte de atrás que queda en la parte de atrás puede estar completamente estirado y no se va a incomodar si volteamos la cabecita entonces el bebé va a tender a doblar la parte de su piernita y de su brazo del lado donde está volteando aquí tenemos otra foto si ustedes se fijan aquí está la mami completamente deteniendo al bebé de una forma de una posición fetal que es agarras la cadera y agarras la cabeza del bebé entonces y sus pies están completamente curveados completamente la cabeza del bebé se detiene en el pómulo de la mamá la mamá está completamente fijando la cabecita y la luz va completamente iluminando a la mamá para dar esa profundidad y esas texturas de volumen en la piel de la mamá y en la carita del bebé para poder hacer este tipo de sesiones hay que entender que tenemos que tener información de primer contacto esa quiere decir la información que los papás me dan como antecedente para poder trabajar con un recién nacido lo primero que yo pregunto son los días de nacido el peso y las medidas cuando digo talla no significa porque sé que es talla recién nacido o de talla de 0 a 3 meses cuando se habla de talla es la medida cuánto midió para que ustedes cuenten un número de referencia cuando trabajamos con recién nacidos como que el promedio son 50 centímetros de medida y son 3 kilos de peso si hablamos de un bebé de 3 kilos y de 48 centímetros entonces sabemos que es un bebé chaparrito pero muy gordito cuando trabajamos con bebés que son de 52 centímetros y pesa 2,800 2,900 es un bebé que va a ser alto y es muy delgado entonces teniendo eso de referencia podemos nosotros saber qué tipo de bebés estamos trabajando sobre todo cuando hacemos fotografías a domicilio esta información me sirve para saber qué llevarme porque hay bebés que son candidatos para un tipo de accesorios y hay otros bebés que no son candidatos para otro tipo de accesorios si tengo un bebé prematuro de 45 centímetros de 2 kilos y medio realmente difícilmente podría yo ponerlo en una cubeta muy grande porque se vería desproporcionado yo trabajo muchísimo con proporciones de acuerdo al bebé es el accesorio o el prop que estoy utilizando también es importantísimo el momento de trabajar con bebés es la forma en cómo estamos sosteniendo el bebé lo primero que me interesa es sostener la cadera del bebé y la cabeza del bebé puede ser la cabeza en la parte de abajo donde está el cuello no puede ser no en la mera cabecita sino en la parte del cuello y eso le va a dar todo el soporte que el bebé necesita y lo puedo maniobrar completamente o con toda la seguridad posible y nunca vas a tener problemas si lo agarras de esta forma y siempre al momento de trabajar con un recién nacido al momento de estarlo maniobrando de esta forma siempre procura tener los pies completamente compactos con tu dedo gordo de este lado va la cadera y de este lado van los pies para tenerlos compactos es importante también mientras trabajamos con bebés yo los voy trabajando los voy viendo y si yo veo un patrón del bebé puedo preguntarle al papá oye el papá es muy dormilón o el papá es ligero de sueño lo que yo he visto muchas veces es cuando un bebito se parece mucho a su papá o a su mamá tienen muchas veces el carácter de ese papá o de la mamá no estoy diciendo que sea siempre sino que muchas de las veces es así entonces eso que me ayuda de referencia cuando yo veo que el papá se parece mucho al bebé y estoy batallando con el bebé le pregunto al papá señor usted es de sueño ligero usted batalla para conciliar el sueño y normalmente el papá me dice pues sí la verdad es que si soy de sueño ligero ¿cómo sabes? bueno pues porque estoy viendo que tu bebé está muy parecido a ti y eso salió a ti o a veces al revés ¿no? de que el bebé es muy enojón y se parece mucho a la mamá y nada más digo ¿quién es el enojón de los dos? y casualmente se parece a la mamá y el papá dice pues la mamá y la mamá no pues sí yo soy muy enojona ah bueno entonces que tu bebé se parece a ti es algo curioso que yo he notado en los bebés y me gusta mucho porque entre los papás se presta para que estén jugando ¿no? de que bueno en lo bonito salió a mí en lo enojón a ti y se presta por un ambiente muy bonito muy sano y muy lindo hablando del bebé porque el bebé me está diciendo exactamente cómo va a ser su personalidad trabajamos con personalidades son bebés pero no son muñecos tienen personalidad tienen su carácter y hay que trabajar y saber fluir en la sesión con ellos siempre al momento que me traen un bebé algo que me interesa muchísimo no soy una fotógrafa que vienes dame tu bebé te tomo fotos y vete ya no quiero saber nada la verdad me involucro muchísimo con mis clientes me involucro muchísimo con los bebés y es que siempre evalúo la condición de salud en la que viene el bebé la semana pasada me tocó un bebé que venía muy amarillo pero mucho muy amarillo yo me preocupé muchísimo cuando le quitaron la ropa vi cómo traía la mamá al bebé lo traía un poco muy muy protegido del frío porque realmente en Monterrey no hace frío lo sentí muy caliente yo tengo un termómetro aquí por cuestiones de protocolo de seguridad por COVID le tomé la temperatura al bebé traía 38.7 de temperatura para que la gente que no está muy relacionada con la temperatura arriba de los 40 grados el bebé puede convulsionar entonces yo le dije a la mamá no te puedo atender a tu bebé está muy amarillo y trae temperatura y me dijo la mamá no es seguro es porque lo traigo sobreabrigado le dije mira lo amarillo es la ictericia ya lo checaste con tu pediatra ya lo revisé ya lo revisé me dijo sí me dijo que estaba un poco amarillo le dije te dio algo no, no me dio nada le dije entonces yo te con todo el amor y con todo de mi corazón te digo consulta a tu pediatra o sea no puedes traerme un bebé tan amarillo es peligroso le tienen que dar vitamina D le tienen que dar fototerapia si se te pone peor pero tienen que internar para darle un procedimiento que se llama fototerapia porque es un problema en el hígado y puede ser peligroso para el bebé y me estás traiendo un bebé con temperatura entonces lo destapamos y me dijo nada más se me hace que la temperatura es porque lo tengo muy tapado y sí lo destapamos se le fue regularizando la temperatura al cuerpo del bebé era nada más una ictericia elevada la ictericia es la coloración amarilla en la piel del bebé la temperatura fue porque la mano lo tenía sobreabrigado y yo le dije ¿sabes qué? es que lo traes muy abrigado o sea yo entiendo que hay cosas éticas que no puedes decir pero la verdad es que si estás poniendo en riesgo la salud del bebé a mí no me importa yo tengo que ver por el bebé hay muchas mamás que son primerizas y no saben entonces me dijo es que sí lo traigo muy sobreabrigado le dije la verdad sí no te lo lleves así de hecho no se lo llevo así la temperatura se le bajó la estuve monitoreando y al día siguiente lo llevo con el pediatra le dio vitamina D y baños de sol como se lo había dicho entonces bueno no cambio de pediatra sino que el pediatra ya tomó acciones por cómo estaba el bebé pero es muy importante para mí ver las condiciones en las que viene el bebito eso es súper importante también yo recomiendo si te vas a dedicar a la fotografía de recién nacido que tomes cursos de primeros auxilios pediátricos porque eso te va a ayudar muchísimo a saber actuar en caso de alguna emergencia o un contratiempo también me ha pasado que hay bebés que se están ahogando en la sesión con la leche o con flema y podemos actuar a tiempo y el bebé obviamente no ha pasado a mayores le explico a la mamá que si el bebé tiene mucho problema de reflujo o se le puede aturar una flemita cómo poder actuar en caso de emergencia de hecho también tengo un video en el canal de YouTube donde explico cómo podemos actuar en caso de emergencia de ahogamiento con leche para un recién nacido siempre hay que considerar la temperatura ambiente del estudio bueno esta temperatura sobre todo cuando trabajamos con sesiones de recién nacido desnudos en este caso yo trabajo con temperatura de 28 a 27 grados centígrados si la temperatura al exterior estamos como a 40 grados centígrados entonces yo lo que voy a hacer es prender el clima para poder regularizar la temperatura del estudio ¿por qué? porque hay poses donde el bebé está completamente envuelto como en un capullito que estoy segura que han visto fotografías así y eso eleva la temperatura corporal del bebé entonces puede estar sudando se puede estar le puede dar un golpe de calor entonces lo que hago es que prenda el clima fresco para que el bebé no tenga ese golpe de calor al momento de estar siendo envuelto siempre al momento de estar manejando con el bebé o sea trabajando con el bebé siempre es importante realizar movimientos suaves al momento para que no se active el reflejo moro tratar de tenerlo todo el tiempo compacto contenido para que el bebé siempre esté pensando que está en la mente de la mamá y estar monitoreando siempre la respiración y la coloración de la piel ¿por qué? porque es importante que tú conozcas esto porque si no está en una buena pose el bebé puede estar siendo asfixiado no puede estar respirando y tú no te das cuenta entonces es importante que el momento obviamente tener una buena capacitación para poder trabajar con ese tipo de sesiones sobre todo más cuando es la vida de un bebé pero la coloración de la piel te va a decir mucho si está azul si está morado obviamente tienes que cambiarlo no puedes estar trabajando así y hay que revisar muy bien la forma en cómo estamos trabajando con la posición de la garganta con la posición de la cabeza con la posición de las manos para que tú tengas toda la certeza y la seguridad de que no estás poniendo a tu bebé en peligro bueno y aquí voy a explicar un poquito el equipo de trabajo que yo utilizo al momento de hacer este tipo de sesiones bueno yo trabajo con una Einstein este Palsy Buff y con un PLM 86 pulgadas que son como 2 metros con 20 trabajo con un Canon este 24-70 2.8 con un 50 milímetros y con un 100 macro y el 100 macro fue para hacer esta foto es el 100 macro y las cámaras que uso bueno la cámara que estoy usando actualmente es una R5 de Canon los accesorios también es importante siempre me preguntan bueno Marcela y qué accesorios necesito para poder comenzar a trabajar con recién nacidos bueno aquí lo voy a explicar por separado bueno chupones es parte de mi trabajo hay gente que me cuestiona mucho el uso de chupones pero yo sin un chupón realmente no puedo hacer nada para mí es importante el chupón como excelente la iluminación en la cámara si un bebé está llorando y no lo puedo controlar y el bebé no se puede controlar y está en un grito y el chupón no lo agarra la verdad va a ser complicado pero una vez que agarra el chupón el bebé puede lograr tranquilizarse se relaja tanto se lo quita hace la foto en 10 segundos y podemos continuar con la sesión o podemos también muchas veces el bebé empieza a tener signos tempranos de hambre le damos chupón se calma le quitamos chupón hacemos la foto y luego se lo pasamos a la cámara para que sea alimentado pero es que una vez que ya está en pose es muy complicado quitarlo y volverlo a poner entonces es mejor como ya lo tenemos ahí ya lo dejamos ahí tratamos de hacer la foto para la próxima vez que lo intentemos mover hacer otra cosa y no volver a repetir y perder tiempo en una pose que no se va a lograr aquí también necesitamos fondos que son los fondos que van en el beanbag el beanbag es como la cama donde que va adentro del backdrop stand y es como un puff una cama donde ahí se coloca el bebé donde ahí se posa el bebé tenemos wraps tenemos ruido blanco el wrap es la telita o es una tela más o menos como de 50 centímetros por unos 50 dos metros hasta puedes encontrar de tres metros que es lo que envuelve al bebé al momento de ser como capullito que los tenemos así envueltos o aquí en la parte de arriba aquí en la parte de arriba eso que trae la bebita en las pompitas en la parte de arriba ese se llama wrap ¿no? y trato siempre que sea como que la misma la misma gama de color inclusive la gente que vende props siempre pone el fondo y pone el wrap para que sean del mismo tono las almohadas posadoras que son las que me ayudan a darle forma a los bebés por la parte de abajo por decir en esta foto yo tengo un soporte en la parte de atrás y tengo un soporte en las pompitas y es lo que me ayuda a darle la forma que yo quiero aquí tenemos prácticamente todos los accesorios en una foto tenemos una almohada posadora que es la que está cuidando la cabeza del bebé tenemos el gorrito que está dándole forma al bebé tenemos un fondo la cubeta el wrap un prop decorativo una lana rizada aquí tenemos también un wrap que ya lo conocen es este la tiara una almohada posadora que está soportando sus manitas y un fondo aquí está una sesión completa completa y bueno vamos a ver un poquito de preguntas en lo que ya nos queda poco tiempo voy a contestar algunas preguntas que aquí me pasaron la luz continua no si usamos nosotros nosotros usamos la luz suave en una potencia baja no debe afectar a los bebés las aplicaciones justo para editar las fotografías es Lightroom y Photoshop cuántos días de nacido bueno ya lo expliqué debe estar dentro del primer mes siendo sus primeros 15 días los más óptimos las poses normalmente realizo 8 poses de 8 a 11 poses por sesión y no pasa nada los niños no se afectan por el ruido externo no les asusta y cuando hago poses con un bebé despierto lo que hago es que los envuelvo y el bebé puede conseguir el sueño y bueno y para más información pues apenas en el curso porque la verdad es muchísima información para tan poquito tiempo sí sí hay en el taller muchísimas gracias bueno Marcia antes que nada muchísimas gracias por la conferencia estoy viendo los comentarios y les está gustando muchísimo de hecho ahí quieren que les expliques más cosas pero va a estar otra vez con nosotros seguro también tenemos un taller con ella que bueno ahora les vamos a dar brevemente súper rápido toda la información pero queríamos también recordarles que participen a ver un segundito ahí para que podamos compartir pantalla un momento ahí tienen el curso que vamos a tener próximamente de newborn con Marce tienen en el link toda la información igual también ahora aquí en el chat les van a mandar un link que pueden descargarse el pdf con el temario completo tienen ahí las fechas todo el temario un vídeo para que vean un poquito más y tienen un código de descuento que es Marce500 vale lo pueden aplicar en el carrito de compra y apuntarse al curso ya intensivo completo con sesión real en vivo con Marce que vamos a tener en octubre a finales de octubre queda muy poco así que alguien si se quieren apuntar aprovechen ahora el código de descuento e invitarlos pues que participen también en el sorteo así es que participen en el sorteo también hay que decir que el curso empieza prácticamente ya entonces creo que quedan como cuatro lugares para cerrar el curso hay un código de descuento en la expo ¿verdad? sí de 500 pesos pueden apartarlo con 100 dólares 500 pesos son 20 dólares son 25 dólares aproximadamente pueden apartarlo con 100 dólares que aquí les va a dejar dice apartar con y si ganan el giveaway pues se les reembolsa se les reembolsa sin ningún problema pero lo importante es que lo puedan apartar ahí les vamos a dejar toda la información y nada Marce muchísimas gracias por todo en el chat ahí si quieres en la misma fanpage dejaron todos los comentarios si en algún punto tuvieras tiempo y les puedes contestar y que te sigan en las redes te lo agradeceríamos muchísimo y que sigan a Mostaza Photography porque hace un contenido muy bueno tanto en Instagram como en Facebook como en su canal de YouTube también que lo está haciendo muy bien y nada los invitamos a que sigan Marce si bueno muchas muchas gracias nuevamente muchas gracias yo sé que es muchísima información para tan poco tiempo son muchísimas preguntas voy a tratar de estar contestando algunas por mis historias de Instagram el día de hoy para que estén al pendiente yo voy a estar contestando voy a estar viendo las preguntas ahí del chat y voy a tratar de resumirlas para poderlas contestar porque obviamente nos falta mucho tiempo y mucho que aprender todavía así es pues muchísimas gracias Marce como siempre en tu casa en Masterclass Photographers que ya llevamos ya varios años trabajando juntos y felices de la vida y pues aquí están estos talleres y pronto pues que vuelvan también los presenciales muchísimas gracias esperemos que nos veamos pronto y darnos un abrazo muchas gracias gracias Marce que te conectaron gracias hasta luego bye bienvenido a Masterclass Photographers la escuela de fotografía y producción audiovisual más grande de habla hispana que desde su fundación ha sido la inspiración y el impulso de muchos profesionales que hoy viven de su pasión actualmente con la nueva modalidad de formación en línea contamos con increíbles cursos en los cuales podrás aprender de los mejores fotógrafos y videógrafos reconocidos a nivel mundial encontrarás cursos completamente gratis que te permitirán conocer los diferentes rubros de la fotografía para poder decidir y especializarte en uno de ellos con nuestros planes de formación intensivos tenemos cursos desde fotografía de newborn fotografía de boda photoshop técnicas de iluminación producción audiovisual fotografía de maternidad fotografía gastronómica y mucho más con las distintas formas de aprendizaje que tenemos para ti podrás unirte a los cursos de fotografía en vivo con los ponentes y obtendrás acceso a clases grabadas por tiempo ilimitado para que puedas estudiar a tu propio ritmo y en cualquier lugar en cada curso se llevan a cabo ejercicios y prácticas totalmente en vivo en los que podrás apreciar a detalle el flujo de trabajo de un fotógrafo profesional y resolver todas sus dudas en tiempo real al finalizar obtendrás un diploma que acreditará tu preparación profesional con nosotros además podrás unirte a nuestro directorio de fotógrafos profesionales que te ayudará a posicionarte como fotógrafo destacado en tu ciudad ¿qué esperas para ser parte de esta gran comunidad y convertirte en todo un profesional de la fotografía? Masterclass Photographers especialízate en fotografía y vive de tu pasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!